Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Vosotros que sois mis ramas, dad frutos seréis cortadas. Dad frutos seréis cortadas, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Vosotros estáis ya limpios, vosotros estáis ya limpios, por la palabra que os he dicho. Por la palabra que os he dicho. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. El fruto que da la rama. El fruto que da la rama. El fruto que da la rama. Lo pierde si se separa. Lo pierde si se separa. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Mi Padre quiere podarte, mi Padre quiere podarte. Mi Padre es el viñador. Porque quiere podarte. Porque quiere mejorarte. Porque quiere mejorarte. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Y como me amó mi Padre, y como me amó mi Padre, así yo he llegado a amarte. Así yo he llegado a amarte. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Pues no hay un amor más grande, que dar la vida y entregarse. Que dar la vida y entregarse. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Y mi Padre es el viñador. Y mi Padre es el viñador. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Y mi Padre es el viñador.